Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este su canal Las Pensiones Bienestar. En materia de información puntual y verdadera, les compartimos en este sitio web de Superconfianza Familia, mejor conocido como Conectando Bienestar. Los invito a que se sumen a esta nueva experiencia en nuestro sitio web Conectando Bienestar, donde aquí encontrarás todo un mundo de información referente y principalmente para mis amigos de las pensiones IMSS, ISTE y Pensionados Bienestar. Estas noticias buscan brindar una atención aún más eficiente y personalizada a las personas adultas mayores beneficiarias de las pensiones. Es por ello que los invito a suscribirse a nuestro canal, dar me gusta y compartir este video con todos sus seres queridos y amigos. Cuantas más personas estén informadas y se sumen a esta gran iniciativa, más fuerza tendremos para seguir formando y ampliando este importante programa. La información que estabas esperando. Calendario de pagos de las pensiones bienestar. Conoce cuándo recibirás tu apoyo económico. Muy bien, como ven, la fila de mis adultos mayores ya se puede presenciar. Tras la inquietud generada por el cuestionamiento del presidente López Obrador a la secretaria de Bienestar durante la reciente conferencia de la gira de Bienestar respecto a los pagos de las pensiones bienestar, surgieron numerosas dudas entre los beneficiarios sobre el calendario de pago del cuarto bimestre del 2023. Aunque las autoridades de bienestar no han publicado oficialmente dicho calendario en sus comunicados de prensa, se puede decir que los pagos iniciarán a partir del 5 de julio, según confirmó la secretaria del Bienestar Ariadna Montiel Reyes. Será a partir de esa fecha que comenzarán los pagos correspondientes al bimestre julio-agosto, aseguró Montiel. Vamos a ver el video. Ese es mi sueño que quiero convertir en realidad. Ya queda pues una cantidad considerable. Si es una pareja de adultos mayores, de ancianos respetables, su esposa, su esposo, ya lo que van a recibir los dos les va a dar cuando menos para la comida, para que no padezcan en el futuro. Ariadna, ¿en cuánto tiempo empiezan ya? Para que sea todo hidalgo ya, la pensión universal para discapacitados. Esta semana censo. ¿Y cuándo van a empezar a recibir ya? ¿Eh? Sí, pero julio tiene 30 días. El 5 de julio, ya quedamos. ¿Quiénes recibirán el pago del cuarto bimestre de las pensiones bienestar? Todos los adultos mayores y personas con discapacidad que ya poseen su tarjeta bienestar y derechohabientes que cobren en mesas de atención temporal. En cuanto al apoyo económico, se entregará a más de 11 millones de mexicanos cada dos meses, con una cantidad de 4,800 pesos desde el inicio del 2023. El dinero se deposita directamente en su tarjeta bienestar, eliminando intermediarios en el proceso de pago. Es crucial solicitar esta tarjeta para poder recibir el dinero. En caso de que aún no se haya obtenido, un total de 9.2 millones de beneficiarios en esta pensión ya han realizado el cambio de tarjetas para cobrar este apoyo en las sucursales del Banco del Bienestar. Durante una gira de trabajo, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, junto al presidente López Obrador, proporcionaron detalles sobre la fecha de depósito correspondiente al bimestre julio-agosto. Con esta información, se puede establecer la agenda de pagos que queda de la siguiente manera. ¿En qué días se entregará el apoyo económico? Muy bien, poner aún más atención, porque el miércoles 5 de julio empezará la dispersión de pagos para los de la letra A y B. El jueves 6 de julio, letra C. Viernes 7 de julio, letras D, E y F. Lunes 10 de julio, para los de la letra G. Brincándonos, obviamente, del 7 al 10, porque claro, aquí es fin de semana. Martes 11 de julio, continuarán para las letras H, I, J, K y L. Continuando el miércoles 12 de julio, para los de la letra M. El día jueves 13 de julio, para los de la letra N, Ñ, O, P y Q. Viernes 14 de julio, para los de la letra R. Brincándonos el fin de semana, continuando el lunes 17 de julio, para los de la letra S, T y U. Martes concluye la dispersión de pagos y será el 18 de julio, para los de la letra B, W, X, Y y Z. Aquellas personas que cobran su pensión en mesas de atención, deben estar atentas, ya que allí mismo se les entregará su tarjeta del Banco del Bienestar a aquellos que aún no la hayan obtenido. A partir del próximo periodo, aquellos que solían cobrar a través de mesas de atención, no podrán hacerlo de esa manera. En cambio, recibirán su pago mediante las tarjetas del Banco del Bienestar, así lo afirmaron las autoridades del bienestar. Ya por último, esta información brinda claridad a los beneficiarios de las pensiones bienestar sobre los próximos pagos y los calendarios implementados en el proceso de pago. Muy bien, ha sido un privilegio poder compartir con ustedes estas importantes noticias relacionadas con su pensión adultos mayores. En nombre del equipo de periodistas de las pensiones bienestar y de Conectando Bienestar, queremos agradecerles por su atención y compromiso en la difusión de estas importantes medidas. A lo largo de este mes de junio y en adelante, estaremos atentos a cualquier actualización y nuevas noticias relacionadas con su pensión bienestar 2023 adultos mayores. Nos comprometemos a mantenerlos informados y a seguir trabajando incansablemente para mejorar las condiciones de vida de nuestros valiosos beneficiarios. Hasta la próxima actualización y muchas gracias por su dedicación y compromiso. Y iniciando casi el gobierno, nos apuramos y presenté una iniciativa para que el programa de adultos mayores se convirtiera en un derecho constitucional y logramos una reforma al artículo cuarto de la constitución. Ahora ya esté quien esté en la presidencia, no puede fallar la pensión a los adultos mayores. Y además, en un artículo transitorio también de la constitución se establece, está escrito que año con año tiene que ir aumentando. Y lo vamos a dejar arriba porque en enero del año próximo ya van a empezar a recibir 25 por ciento más los adultos mayores. Cuando yo me vaya, que tengo que entregar en septiembre del año próximo, entonces ya queda pues una cantidad considerable. Si es una pareja de adultos mayores, de ancianos respetables, su esposa, su esposo, ya lo que van a recibir los dos, les va a dar cuando menos para la comida, para que no padezcan en el futuro. Ese es mi sueño que quiero convertir en realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!